Seguimos aquí en Cuestiones y Contrapunto con nuestro invitado de hoy, con Gerardo Milman. Y antes de ir al corte le preguntaba precisamente que, bueno, el espacio donde está, que es el UNEN, FAPUNEN, bueno, evidentemente es un espacio bastante heterogéneo, pero, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires no aparece una figura como tal para decir, bueno, ¿quién conduce este espacio? ¿Y si esto precisamente le ha permitido crecer o es un motivo de conflicto? No, la verdad es que nos gustaría tener una figura que midiera 40 puntos en la provincia de Buenos Aires, a quien no, digamos, pero la verdad es que nosotros justamente, lo combino con la respuesta que te di anterior, digamos, creemos en que la respuesta es institucional y que el enamoramiento que tiene muchas veces la sociedad de figuras individuales nos ha llevado hasta este lugar. Digamos, si yo me paro en la esquina, acá de Avenida Rivadavia, y hago una encuesta a 10 vecinos que pasan, le pregunto qué piensa la educación en la provincia de Buenos Aires. 17 días de paro, son docentes mal pagos, niños que han perdido esas clases, padres que no sabían casar con sus hijos, las pruebas PISA nos ubican desastrosamente. Si a los mismos días les pregunto qué piensan de la salud en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hospitales sin recursos, anestesistas que tienen que estar en dos quirófanos cuando no lo pueden hacer al mismo tiempo. Si pregunto sobre seguridad a esos 10, ¿qué van a ver? Bueno, ahora yo le pregunto por el gobernador de la provincia, ahí es un buen muchacho. Resulta que todas esas preguntas que le dice la gente, que la gente opina que están mal gestionadas, la gestiona el buen muchacho. Entonces ahí hay un problema, digamos, de construcción, de cómo construimos nuestra democracia, que hace que no identifiquemos a quienes nos gobiernan con sus gobiernos. Entonces a veces hay intendentes que se reeligen, se reeligen, y las calles no tienen asfalto, si no hay cloacas, si no hay recolección de basura, y todo está mal, y sin embargo tienen buenos porcentajes de elección. Me parece que en la medida en que logremos construcciones políticas, que piensen en esa institucionalidad de la que les habláramos, que salgamos un poco de la figurita para ver qué piensa esta gente, cuáles son las ideas, cómo resolvemos los problemas que tenemos, bueno, me parece que vamos a crecer. Y nuestro espacio apunta a eso, eso puede ser menos taquillero, digamos, puede tener menos rating en un bailando, pero la verdad es que queremos que esa es la respuesta a los problemas, sinceramente, digamos, y ojalá algún día la gente nos pueda comprender. Ahora, Milman, a nivel nacional sí hay precandidatos que ya se han lanzado, Cobos hace poco en la Federación de Vox, Biner, bueno, es un precandidato lanzado ya de hace cuatro años, Sainz también quiere ser precandidato, si bien no se ha lanzado. El espacio de ustedes, el GEM, ¿tiene algún también precandidato a nivel nacional o están, digamos, dentro de todo este armado viendo cuál sería el mejor de todos? No, nosotros ya lo hicimos hace cuatro años, somos parte del Frente Amplio Empresista, ese frente que está dentro de otro frente, que es el Frente Amplio UNEN, seguramente va a tener de candidato a Ernest Biner, digamos, el diputado nacional, exgobernador de Santa Fe. Porque todavía nosotros no hemos hecho un lanzamiento, nos parece que todavía es prematuro en esa idea, con mucho respeto por quienes lo hagan, ¿no? Digamos, me parece que hoy hay que ocuparse políticamente de los problemas de la sociedad, digamos, porque no sirve de nada decir quiero ser tal cosa, y es una ambición natural de quienes hacemos política, si no sabemos cómo resolver los problemas. Entonces, primero tenemos que ponernos a pensar, y en la Argentina, aparte de los problemas, como el que hablábamos hace un ratito de la deuda, que aparecíamos desendeudados, gracias a todos estos años, y ahora es un problemón que quedará en parte para estos 18 meses, pero para el futuro sin ninguna duda. Estamos hablando de muchísimo dinero que van a tener que pagar los ciudadanos argentinos. La verdad es que hay que encontrar soluciones y tomar contacto con esos problemas. Me parece que la ciudadanía no está esperando que digamos que somos candidatos hoy. Me parece que está esperando, y a veces es difícil transmitirlo, porque también hay que ser muy sintético, muy rápido para eso, pero está esperando soluciones. Ahora, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es, como recién lo graficás, un buen muchacho. Hay que contraponer otra figura de la oposición si es que hay que acceder a ese lugar en La Plata. Gerardo Milman, ¿cómo está midiéndose en ese ring? No, obviamente, y aparezco aburrido, digamos. La verdad es que nosotros lo que queremos es un conjunto de ideas para resolver los principales problemas. ¿Cuáles son los principales problemas de nuestra provincia? La inseguridad, sin ninguna duda, los sueldos de los empleados estatales, la educación, digamos. Si uno ve qué han hecho los países que tienen buena educación, hay tres o cuatro cosas que son básicas. Han profesionalizado los docentes, los docentes son como los doctores, como los ingenieros, digamos. Son personas valoradas en la sociedad y pagadas en la sociedad como tales. Y también evaluadas. Por supuesto, también evaluadas. Por ahí tienen menos docentes que lo que nosotros tenemos, pero de una alta capacitación, digamos. Entonces, acá se ha puesto muchos recursos, no tanto como el gobierno dice, porque en la propia revisión del propio gobierno se dieron cuenta que no tenían el 6% que venían diciendo que venían poniendo al reformular la fórmula del INDEC. Pero es un problema que hay que resolver, digamos. El problema de la marginación que tiene nuestra provincia, sobre todo los que vivimos en el Gran Buenos Aires, digamos que la falta de empleo, generaciones de gente que no tiene la cultura de trabajo. Si hoy tuviéramos pleno empleo y mandáramos a muchos de esos jóvenes a una entrevista laboral, no sabrían cómo llenar un formulario, cómo encarar a un gerente de recursos humanos. Bueno, bueno, hay que reeducar para el empleo a mucha gente. Digamos, el problema de la seguridad y el narcotráfico es un tema que hay que asumir y hay que tomarlo por las astas. Hay otros partidos que vienen discutiendo una ley de policía municipal. Nosotros nos oponemos porque, primero, si uno ve, por ejemplo, la realidad de México. México tiene más de 3.000 policías municipales. Es un desastre desde el punto de vista del control del narcotráfico, porque además el policía municipal, que es un guardián de plazas jerarquizado, es más fácil de cooptar por el narcotráfico, porque va cooptando parcialmente a distintos sectores de las fuerzas de seguridad, además que lo hace con la política, además que lo hace con la justicia, no quiero hablar solo de la policía. Por eso nosotros pensamos que tiene que haber una agencia de seguridad contra el narcotráfico especializada con los mejores recursos tecnológicos, los recursos humanos, con dinero para eso, porque hay que pelear contra ese crimen organizado de una manera muy estructural. La verdad es que nosotros pensamos en eso y después aparecerá. Pero es una política de Estado el tema del narcotráfico, porque también acá, para no terminar, como vos decís, en lo que fue México, en lo que es México, o en lo que fue Colombia, tendría que ser una política de Estado el tema del narcotráfico. En estos momentos, pongamos en acuerdo, después los especialistas, pero digamos, un pacto, digamos, porque uno ve que el narcotráfico ha ido avanzando. Ha ido avanzando, ha ido avanzando. Lo que yo creo sobre el narcotráfico, digamos, pensamos que es difícil una política de Estado del narcotráfico porque tenemos ideas distintas. En el tema educativo, yo creo que podemos tener una política de Estado, porque es fácil, es fácil darse cuenta, digamos, si uno agarra a los 10 países que mejor les ha ido en temas educativos, como te decía antes, tienen tres o cuatro cosas todos. No hay ninguno que no las haya hecho, digamos. Entonces, dice, ¿por qué le va bien? Ahí están las cosas. En el tema del narcotráfico hay distintos modelos, hay un paradigma mundial que está entrando en crisis, porque la guerra colombiana que ha solucionado el problema en Colombia, lo que ha hecho es desplazar a los carteles de zonas. Hoy los carteles se han desplazado a Perú, a Bolivia, de manera tal que ese tipo de guerra no encuentra una solución al narcotráfico, es un problema planetario. A veces manejan tanto dinero que además a veces no se maneja desde acá, entonces se maneja desde afuera. Tenemos un problema que excede la frontera de un distrito, de una provincia, de una nación. Entonces, si uno piensa en la respuesta a la policía municipal, que donde funcionan bien las policías municipales son policías de aproximación, son policías que resuelven la pelea entre vecinos, si los perros hacen sus necesidades en la vía pública, ahí es donde funciona bien la policía municipal. La verdad es que donde el conflicto es el narcotráfico, no han funcionado, al contrario, han sido parte del problema. Me parece que ahí no. Lo que sí te quiero decir es que me parece que después de este gobierno va a venir algo que aunque nuestra constitución no lo tiene, va a ser necesario que es un gobierno parlamentario. Porque nadie va a tener en el Congreso de la Nación mayoría. Esto, si uno ve cómo está fraccionado y por más que mejoren un poco... Eso ya es posible obligar acuerdos. Me parece que eso va a obligar acuerdos y nos va a llevar a un ejercicio de negociación y de no tanta confrontación como hemos vivido en estos años. Que nos acabe el tiempo. Sí, rápido entonces. Fabio de Santos Lugares dice que está de acuerdo con lo que está planteando Milman en todos los temas. Irene Daedo encontró una contradicción en lo de Milman. Dice que cuando fue diputado votó en contra de la ley de medios y ahora forma parte del directorio. ¿Es contradictorio o no? No, la verdad es que no. Porque nosotros creemos que había que hacer una nueva ley de medios. Porque la ley de medios que teníamos en un decreto de la dictadura creíamos en otra ley. Ahora, el Congreso la aprobó es ley, la Corte Suprema de Justicia resolvió que es constitucional y lo que hay que hacer es aplicarla. A pesar de que yo creo que es una mala ley, que podríamos tener una ley mejor. Porque la industria de las telecomunicaciones es una industria creativa, innovadora. Entonces yo siempre uso la frase, es como un auto cero kilómetros. Cuando uno lo pone en la calle ya tiene un auto usado. Y esto es así. Y con esto pasa lo mismo. Es una ley muy reglamentarista que tiene buenos principios, pero la verdad es que cuando los quiere llevar a la práctica no lo puede hacer. Por ejemplo, la ley dice que el 30% del diálogo, para que la gente no se entienda, o de los canales de televisión, tiene que ser de organizaciones no gubernamentales. Bueno, no están, no son sustentables, entonces no pueden acceder a tener esa presencia que la ley imaginó en algún momento. Y después tiene otros serios problemas. El proceso de adecuación está detenido. Hay varias empresas que se presentaron hace más de un año y medio, sus planes de adecuación, y el gobierno como no encuentra salida para resolver algo que está mal en la ley, bueno, ha detenido el plan de adecuación. Terminó su pelea con el grupo Clarín y entonces los demás siguen dando vueltas. Y es malo también para esas empresas, porque esas empresas tienen que desprenderse de parte de sus empresas, entonces los trabajadores de esas empresas no saben de quién van a depender, quién va a invertir en una empresa que se va a fracturar, y yo no sé si la voy a tener o no la voy a tener, se detienen las inversiones. Bueno, y acá hace falta dinero para generar competencia, precios a la baja, mejores servicios, en otros países están viendo el mundial en 4K, que es una tecnología muy evolucionada, acá no está muy lejos, en telecomunicaciones, porque acá se cruza también, acá la ley impide que por un mismo ducto, por un mismo cable, se pueda transmitir telefonía, televisión, internet, lo que se conoce triple o 4Play. Sin embargo, el ducto lleva dentro de una fibra óptica que no distingue los datos. Entonces yo tengo una autopista, digo, bueno, solo pueden venir los autos que tienen la letra F, y hago una inversión, para los autos de la letra F, nadie va a hacer esa inversión, y yo creo que tenemos que tener varios que compitan con precios a la baja. Y ahora Lorena de Morón saluda a Milman y está de acuerdo en todos los puntos que está hablando. Bueno, lo único que, si me dejan un minuto, es solidarizarme con el concejal Lautaro Aragón de Urlinga, porque ha sido valida su casa, digamos, más allá de quienes hayan nacido, la verdad es que no lo sé, ojalá la policía pueda llegar a destino, me parece que no es la manera en que los argentinos tenemos que dirimir nuestros conflictos políticos. Sí, si fue por una cuestión política, es una realidad. Gracias por haber venido. A ustedes. Gracias.